Muy buenos días, hoy lunes 28 de diciembre vamos a meditar el evangelio de Mateo de los versículos 13 al 18. Nos dice así, cuando se fueron un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levantate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores, según el tiempo que había averiguado por los magos. Así se cumplió lo que anunció el profeta Jeremías, una voz se escucha en rama, muchos llantos y sollozos. Es Raquel quien llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no viven. Te queremos dar gracias Jesús por el regalo de este tiempo de Navidad. Ayúdanos a proteger la vida tuya, todos los frutos que tú nos has regalado en este tiempo de Adviento y de Navidad para que puedan ser luz para muchas personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, yo pues, y para iniciar esta meditación, pues, les aconsejo, pues, ver a dos personajes, ¿no? En la cita quizás hay más, pero a dos personajes. Uno sería José, José, quien Jesús le advierte, ¿no? Le advierte que quieren matar al niño. Y José lo protege, ¿sí? Protege a Jesús y a María, ¿no? Y los toma y huye a Egipto. Pues, José es, se nos presenta, ¿no? Como el que custodia, como el que protege la vida que ha nacido en esa Navidad, ¿no? Entonces, sería una muy linda pregunta hacernos, ¿no? Primero, identificar, ¿no? Que ha nacido en esta Navidad 2020. Que el Señor nos ha regalado en este tiempo de Navidad. Que todavía hay tiempo en Navidad, ¿no? Todavía tenemos mucho más tiempo para seguir meditando. ¿Qué nos has regalado, Dios? Y lo otro sería identificar qué es lo que amenaza esa vida que ha nacido o que está naciendo. ¿Qué es lo que amenaza esos frutos que hemos logrado dar, recoger, ¿sí? Para que no se pierdan. ¿Qué es lo que lo amenaza? ¿Qué es lo que lo quiere destruir o matar, no? Quizás no hay nada. Quizás sí, ¿verdad? Hay un Dios que nos lo muestre en la oración. Y lo otro sería, es otra cosa que podríamos preguntarnos con la luz de esta cita. Es cómo lo podemos custodiar, cómo lo podemos proteger, ¿sí? Uno podría decir, bueno, como de las parábolas de los talentos, ¿no? Que vino y escondió el talento, ¿no? Y lo dejó ahí. No, ¿verdad? No es la forma. Y Jesús nos invita a que esos frutos los pongamos en función de, en común de los demás, ¿no? Entonces meditar eso, ¿no? ¿Cómo sería la forma de proteger, no? Y es que todo eso que Dios nos regala, toda esa vida, sí, es luz, ¿no? Luz para las naciones, ¿no? La gloria de tu pueblo Israel, ¿no? Como decía Simeón en la cita de ayer domingo, ¿no? Y yo lo conectaba con la primera lectura, ¿no? La primera lectura nos da la primera carta del apóstol San Juan. Los versículos del capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Y ahí, pues, hay varias cosas muy, muy interesantes. También pueden dar esa cita, ¿sí? Pero nos dice al principio, ¿no? Dios es luz, ¿sí? Y esa vida que ha nacido en esta Navidad, eso que Dios nos regala, es luz. Luz para muchas personas. Luz para alumbrar en nuestros ambientes, ¿sí? Con nuestras acciones, con nuestros actos, ¿sí? Que pueden definir esos ambientes. O que podría ser también luz para el siguiente año 2021, ¿no? También podríamos de cara a esta cita, ¿no? No solo revisar los frutos de la Navidad, la vida que ha nacido en la Navidad. ¿Por qué no ir desde ya revisando que nos ha dejado este 2020, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Hay cosas muy bonitas, ¿no? Que nos ha dejado. También hay otras cosas que no, hay cosas que podemos custodiar y hay cosas que podemos ir buscando. O que tal vez son las que quieren matar esa vida de Dios, ¿no? Que se ha ido recogiendo en este 2020, ¿no? Entonces sería de meditar, ¿no? ¿Cómo quieres que yo cuide todo eso bueno que nos, me has dejado este año o en esta Navidad, ¿sí? ¿Quieres que empiece a trabajar hoy o desde el primero de enero, sí? Ahí cada uno que lo vea, ¿no? Y el otro personaje donde nos podemos centrar, ¿sí? En la cita, ¿no? Es en Herodes, ¿no? Recordar que hoy es la fiesta de los santos inocentes, ¿no? Inocentes porque mueren, ¿no? Mueren sin deber nada, sin tener culpa. Inocentes, ¿sí? Como muchos en el mundo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué mueren? ¿Por qué los matan, no? ¿Por capricho de Herodes? Nos dice este evangelio, ¿no? Dice que Herodes se enfadó mucho, ¿no? Y los mandó a matar. ¿Por qué Herodes se enfada? ¿Sí? Y podemos regresar un poco el evangelio y ver la actitud de Herodes, ¿no? Esa está en unos versículos atrás, sería el capítulo 2, en el versículo 3. Nos dice Herodes tembló, ¿no? Herodes se asustó. Herodes tuvo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De perder su poder? ¿Miedo de perder su privilegio como rey? ¿Miedo a sufrir? ¿Sí? Entonces es el miedo, ¿no? Lo que nos lleva muchas veces a hacer cosas horribles. Y cosas que no somos nosotros, que no haríamos si no tuviésemos miedo a perder algo. Y es igual a nosotros, ¿no? Por miedo a sufrir, a veces hacemos las peores cosas. A veces es bueno también centrarse en Herodes, ¿no? Porque muchas cosas que hemos hecho en el año, no ha sido por miedo a sufrir, ¿no? Empezó la pandemia. Pues hubo una vez que nos encerraron, ¿no? Que fue un encierro muy, muy fuerte. Una cuarentena muy fuerte. Y a partir de ese momento, pues yo empecé a acumular muchas cosas, ¿no? Compraba de más. Y la cena quedó repleta, ¿no? Pero no está bien, ¿no? No está bien acumular. ¿Para qué? ¿Para qué acumular tanto? ¿Sí? ¿Por qué? Por miedo a no sufrir, ¿no? A que tu familia no sufra. Pero si te acabas las cosas, las personas van a sufrir, ¿no? Siempre es como una trampa, ¿no? Ese, ese, eso que muchas veces nos empuja a hacer cosas horribles es trampa, ¿no? Porque igual sufrimos, ¿sí? Es, 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 es de meditar mucho eso, ¿no? Yo, yo de casado, ¿no? Muchas veces la, la, la mayor tentación, ¿no? Cuando, cuando surge algún sufrimiento o algún dolor dentro de esta vida, ¿sí? Matrimonial, lo primero que piensas es, hubiera quedado soltero, ¿no? O, o tal vez hubiera esperado un poco, o etcétera, ¿sí? Pero es una trampa, ¿no? Porque igual, cuando te soltero, pues igual sufres, ¿sí? Igual, o sea, no está ahí, ¿sí? El miedo a sufrir es lo que muchas veces nos, nos hace ayudar, ¿no? Hace hacer cosas horribles, o nos hace ir matando esa vida de Dios, ¿no? Que, que van haciendo, ¿sí? Así lo veía. Pues otra pregunta que también podríamos hacernos, ¿no? Es, ¿será que ese sufrimiento vivido en este 2020, si estamos sufriendo ahora, ¿será que me podrá ayudar a crecer? ¿Será que con tu amor puedo darle sentido? ¿Sí? Que sufra, o que muchas veces me tocó sufrir este año, ¿me significa que no estabas, Señor? ¿Me significa que no me, que no me amaste en ese momento? Es claro que no, ¿verdad? Es claro que el Señor siempre nos ama, ¿no? Pero esas preguntas nos ayudan a darles sentido, ¿no? Y, y, y sobre todo a ir, a ir huyendo de eso, ¿no? O sea, el, el, la palabra nos dice que, que José huye, ¿sí? A veces hay que huir de ese miedo al sufrimiento, ¿no? Hay que, hay que huir muchas veces de, de la mentira, ¿no? De, de pensar que en otro lado no vamos a sufrir, o que por ese miedo a sufrir vamos a hacer mucho daño. Hay que huir de eso, ¿no? Hay, hay, hay cosas de las cuales, pues, pues, Dios nos, nos ayuda, ¿no? A, 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 nos advierte, ¿no? Como a José, ¿sí? Eh, y, y a huir de, de esa, de esa zona de confort, de ese, de esa comunidad que nos instala, ¿no? Que nos, nos deja avanzar en lo que Dios nos pide en cada, en cada oración, ¿no? José es, la palabra de Dios, que, que Dios le habla, ¿no? Dios le advierte. Entonces, él, él fue fiel, ¿no? Entonces, es, 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 es eso, ¿no? Es, es, es huir de, de la comodidad de muchas veces no dar el paso que Dios nos, nos pide, ¿no? Eh, de repente, a veces, eh, hay que pedirle mucho a Dios, ¿no? Que nos libere, ¿no? De, de, de tantas cosas. Y hay una canción de Brotes de Olivo que se las puedo dejar por si gustan meditar, ¿sí? Eh, 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 después de estas pautas o antes, ¿sí? Eh, se llama Libérame, ¿no? Algo así, Libérame, Dios, de la angustia de no poder ser el primero. Libérame de culpar de mis males a otros, ¿sí? De, de, de todas esas cosas que a veces creemos que sufrimos por los otros, ¿no? Y huir de, de, de esas cosas, ¿no? Liberarse, que Dios nos, nos libere, ¿no? Porque a veces por, por ese, por ese querer ser el primero, por eso muchas veces matamos, además, ¿no? Matamos la vida de Dios, como lo hizo Herodes, ¿no? Contemplar Herodes también, ¿sí? En, en este, en este día, ¿no? Que por, por ese ego, por ese querer ser el primero, el único rey, ¿sí? Eso causó tanto sufrimiento, no sufrimiento que Dios no quiere, ¿sí? Sino que lo que quiere es darnos sentido a ese sufrimiento. Veamos entonces mucho a mamá, ¿no? Ella que su humildad la, 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 la enalteció, ¿no? Y que el corazón de María es tan grande, ¿sí? Que, que todos cuando nos acercamos a ese corazón de María, pues nos sentimos acogidos, ¿no? Dimos calor de hogar. Entonces, que, que ella nos, nos ayude. Que la paz esté con usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!